¡Aquí nadie se rinde! ¡Aquí nadie se rinde! ¡Aquí nadie se rinde! Entonces, aquí vamos a estar. No sabemos cuánto tiempo. Depende de esta señora si quiere salir, si quiere un diálogo, nos vamos a mover. Manifestantes del colectivo feminista Libres Ya protestaron frente al edificio Héctor Fisamudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en NDH, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, número 1922, Colonia Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón. Lo anterior para denunciar persecución por parte de la CNDH en contra de integrantes del colectivo por el tema de desalojo ocurrido el 15 de abril de 2022 de las oficinas de la dependencia ubicada en la calle República de Cuba, número 60, en el Centro Histórico. La CNDH tiene una persecución política hacia nosotros, un hastigamiento constante. Únicamente es por la toma del edificio de Cuba 60, el cual ya está en su poder. Ellos ya lo tienen. Ahora nosotras lo que nos preguntamos es qué quieren, qué es lo que quieren de nosotras. Ya nos encarcelaron 10 meses. En estos 8 o 9 meses que hemos tenido de libertad, pues no ha sido una libertad plena. Continúa esta persecución, este hastigamiento. Le están viendo audiencias constantemente y se difieran. Las manifestantes señalaron que este martes 28 de noviembre tiene contemplada una audiencia donde la CNDH funge como víctima denunciante contra las activistas Carla Tello y Magda Soberanes por la toma del inmueble. Las inconformes resaltaron que en repetidas ocasiones han asegurado no haber participado en la toma de la CNDH, por lo que hacen un llamado a las autoridades para poner un alto a la persecución, a que son objeto por parte del organismo defensor de derechos humanos a nivel nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se ponga a hacer su trabajo, que pare la persecución política contra activistas, incluso contra víctimas, contra madres de víctimas, que cese y que pare esta persecución política y que se ponga a hacer su trabajo, que atienda las denuncias que fue por eso en primera instancia que las madres tomaron ese edificio y la CNDH sigue sin actuar. Deporto para Canal 6 TV, Guadalupe Arce.